Música Y hoy chavos, como están sus amigos, yo soy, bueno, hoy les tengo un pequeño videito en gameplay, ahorita unos 3-4 minutitos, máximo 5 horas si Se dan cuenta, bueno, aquí estoy grabando con el programa Bandicam ahorita a máxima calidad, al 100% de calidad Para que ustedes puedan ver la diferencia entre este, lo que es en gameplay y lo que viene siendo en stream Aparte de que en stream, bueno, pues como muchos saben, no puedo sacar yo muy buena calidad, más que calidad 480 Aún así, esto, la calidad 480 en stream, no llega a ser ni siquiera, o más o menos yo creo que la mitad realmente de la calidad que tiene este juego Ahorita ustedes lo pueden ver, obviamente estoy con un emulador diferente, ya no estoy ocupando la versión 1.13 de lo que es el emulador Del PSX, ya que es una versión antigua, y pues no me saca, digamos, la calidad de juego Realmente no me saca el máximo del juego, en lo que se refiere a calidad Ahorita estoy, este es un emulador que se llama PSX Para ahí lo voy a dejar en la descripción, el nombre completo Y pues realmente me va mucho mejor, me saca mucho mejor calidad en algunos juegos Y creo que otra más que nada está a prueba, yo creo que está este juego Que se ve, pues muy muy bien, de hecho, se ve excelente a mi parecer Entonces vamos a entrar a una zona de batalla para que vean como se ve ahorita Como les recuerdo que yo lo tengo a calidad del 100%, ok Ya cuando llegue a los gameplay, perdón, ya bajamos la calidad a unos, no sé Un 50% porque es algo excesivo, el video es muy pesado Para calidad del 100%, pero ven Realmente funciona esto bastante, bastante bien Ok, vámonos Obviamente aquí el audio pues está a tope Vean Vamos a ver Espera que se levante Ahí se ve Yo siento que se ve bastante bien para gameplay No sé ustedes qué opinen Obviamente en gameplay sigan más tardados Yo lo acepto Pero saldría con una calidad mucho, mucho mejor obviamente Creo que no había problema de audio A lo mejor sí, porque ya ven que está fallando mi micrófono Pero con lo que respecta al juego Sería algo más, con mucha mejor calidad Que de lo que yo les puedo dar en stream realmente Pero eso se los dejo yo a ustedes a su consideración Que opinan ustedes que como quieren hacer Que sigamos con esta pequeña campaña, esta serie Lo hacemos en gameplay, lo hacemos en stream Como muchos saben, bueno pues en stream Pues puedo checar todos los mensajitos Convivimos un rato, platicamos Echamos relajito Relajito iba a decir Echamos relajito y ya nos pasamos bastante bien Tanto ustedes como yo En gameplay, bueno pues Si puedes comentar, lo que tú quieras lo de siempre Pero pues obviamente yo lo meteré en contestarlos Porque como muchos saben Estoy trabajando en todo Solamente puedo contestar los mensajes A partir de las 5 o 5 y media de la tarde Casi las 6 Que es cuando yo llego, ya estoy en mi casa Y después de comer, de bañarme, los cosas giran Pues ya es cuando descanso yo un ratito Y después me pongo a hacer yo los stream Por eso que a veces inicio mis stream Como a las 7 y media 7 y 7 y media, casi las 8 veces Pero bueno chavos, eso es todo Yo creo que por el momento Yo creo que eso sea todo Ya ustedes decidirán Qué onda, qué hacemos con esto Lo seguimos trayendo al canal En gameplay o en stream Ya se los voy a dejar a su consideración Y bueno pues ya es esto Chavos, me despido Me retiro también Y nos vemos en el próximo capítulo No te olvides dejar ahí un comentario También y un like Si te gustó el video Y suscríbete a canal Para más videitos por supuesto Y hasta la próxima Bye bye No lo trates no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar No me trates de engañar